Ahí empiezo. Bueno, comenzamos entonces con la clase de hoy. En principio, esta clase va a constar solo de mi intervención. Va a ser una clase cortita, después vamos a hacer consultas. Si tienen consultas de todo lo que estuvimos viendo, es un buen momento para hacerlas. Ya estamos llegando al trecho final de la materia. De hecho, esta es la última clase de la guía de Cavity Quantum Electrodynamics, de la guía de James Cummings. Y después nos quedan dos guías más, la guía de perturbaciones y la guía de partículas idénticas. Y ya estamos, y terminamos. Ya estamos ahí nomás. Así que, sí, por suerte no les quedan muchas entregas. Pero sí, pasó rapidísimo. Es increíble lo rápido que pasó este año. Pero bueno, entonces la clase de hoy va a ser una especie de recapitulación de todo lo que estuvimos viendo en las dos clases anteriores, lo cual está bueno porque va a servir a modo de repaso. La idea de esta clase es hacer el problema 8 de la guía. Y para hacer este problema vamos a tener que recordar el Hamiltoniano con el que estuvimos trabajando todas estas clases, que es el Hamiltoniano de James Cummings, bajo esta aproximación, que es la aproximación de una rotante. Y bueno, entonces recordemos cómo era este Hamiltoniano, tenía tres partes, uno tenía un Hamiltoniano del átomo, uno tenía el Hamiltoniano de la cavidad, y además uno tenía un Hamiltoniano de interacción que daba cuenta justamente del acoplamiento de la interacción entre el átomo y la cavidad. O sea, si este Hamiltoniano no estaba, entonces el átomo y la cavidad no iban a interactuar, y bueno, era como tener las dos cosas de forma inconexa. Y bueno, en la clase que yo les presenté hace dos clases, resolvimos este Hamiltoniano, lo resolvimos de forma general, y para resolverlo recuerden que habíamos definido esta delta, que la habíamos llamado de sintonía, que no era más que la diferencia de frecuencias entre la frecuencia de transición del átomo y la frecuencia de la cavidad. Y habíamos analizado dos casos particulares, después de haberlo resuelto genéricamente, nos habíamos concentrado en el caso resonante, que era el caso más sencillo, donde esta delta era igual a cero, o sea, donde las dos frecuencias coincidían, y después también estudiamos el caso de alta de sintonía, que también recibía el nombre de régimen dispersivo, que es un régimen en el cual esta de sintonía es mucho mayor que la frecuencia, este término que da cuenta de la interacción. Entonces, bueno, en ese límite en particular, nos habíamos concentrado, habíamos encontrado expresiones para las energías, expresiones para los autoestados, y ahora lo que nos propone este problema, el problema 8, es concentrarnos en este último régimen, en el régimen dispersivo, en el régimen de alta de sintonía, y mostrar que bajo esa circunstancia, este hamiltoniano general que habíamos escrito, se va a poder llevar a esta forma, a esta expresión, a este hamiltoniano efectivo. Y esto, en principio, no es trivial, porque fíjense que en este hamiltoniano no aparece delta, o sea, no aparece esta diferencia de frecuencias entre el átomo y la cavidad, uno podría incluir artificialmente, digo, sumar y restar, acá omega a, omega c, pero en principio no es trivial, de cómo a partir de este hamiltoniano, en este régimen de alta de sintonía, de cómo llegar a este otro hamiltoniano efectivo. No podemos hacer un Taylor, o sea, es en principio poco intuitivo, pero la buena noticia es que nosotros ya habíamos resuelto, habíamos encontrado las autoenergías y los autoestados de este hamiltoniano genérico, en particular para el caso de alta de sintonía, o sea, en este régimen, recuerden que ya tenemos expresiones de las energías y de los autoestados, y bueno, vamos a usar eso para intentar construirnos y llegar a este hamiltoniano efectivo. Entonces, bueno, lo que les decía, en este régimen, en el de alta de sintonía, habíamos encontrado, en particular, recuerden que había dos casos que dependían de cuál era el signo de este delta, o sea, que dependía de cuál de las dos frecuencias era mayor. Bueno, ahora vamos a situarnos en uno de los dos casos, los dos son análogos, pero, por ejemplo, en este caso, en el cual la de sintonía era positiva, habíamos llegado a la conclusión que los dos autoestados asociados no eran una superposición de los autoestados del operador número de excitaciones, sino que estaban unívocamente determinados de esta manera, ¿ok? O sea, los autoestados del hamiltoniano, en este caso, eran también los autoestados del operador número de excitaciones, y las energías asociadas tenían esta expresión, esto es exactamente lo que vimos hace dos clases, si no lo recuerdan, basta que vean las diapositivas, pero bueno, las expresiones eran estas. En verdad, recuerden que las energías las habíamos encontrado genéricamente y después de hacer un Taylor, porque teníamos una raíz cuadrada acá de uno más Epsilon, pero bueno, como delta era muy grande, podíamos hacer un Taylor y bueno, finalmente llegábamos a esta expresión. Entonces, a sabiendas de que conocemos esto, tanto los autoestados como las autoenergías en este régimen, lo que vamos a hacer para intentar construernos este hamiltoniano efectivo es usar la descomposición espectral del hamiltoniano. O sea, vamos a intentar escribir el hamiltoniano de esta manera como la suma de las autoenergías por los autoestados asociados, y para hacer esta descomposición espectral vamos a usar estas autoenergías y estos autoestados que les mostré recién, que son los que calculamos en aquella primera clase cuando estamos introduciendo el problema este de James Cummings. Y es precisamente entonces lo que vamos a hacer a continuación. O sea, el hamiltoniano efectivo, que lo voy a llamar ahora hamiltoniano dispersivo, lo escribo en términos de su descomposición espectral. O sea, voy a tener una suma de todas las autoenergías, que en este caso la suma va a estar spliteada, digamos, en los autoestados que yo llamé N+, que van a estar asociados a una energía E N+, que lo mostré recién. Y además, la descomposición espectral va a tener estos términos que yo los había llamado N-, estos autoestados que tienen estas autoenergías asociadas. Y fíjense que si pongo solo estas dos sumatorias que empiezan en N igual a 1, me voy a estar comiendo la energía del fundamental. O sea, también tengo que agregar cuál es la energía del fundamental, porque el fundamental también forma parte de mi descomposición espectral. Entonces, esta suma de todas las autoenergías por todos los proyectores asociados a esas autoenergías, esa suma es esto de acá. Bien, estoy sumando sobre todas las energías que conozco por cada uno de los proyectores asociados. Entonces, esta suma es para estos proyectores, esta otra suma es para estos proyectores, y finalmente tengo la energía del fundamental acá. Bien. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? O sea, acá ya puse los proyectores, pero ahora tengo que poner cuáles son las energías asociadas. Y las energías asociadas son las energías que ya habíamos calculado y que les mostré recién en la diapositiva anterior. Y pongámoslas, ya que las conocemos, las tenemos que poner y veamos a ver qué da. Intentemos trabajar con esa expresión. O sea, estas son las energías N más y N menos asociadas a este proyector y a este otro proyector. Y bueno, pongamos esta expresión acá en el Hamiltoniano y veamos a ver si podemos trabajar un poco con ese Hamiltoniano que nos va a quedar. Entonces, donde dice N más, pongo cuál es la expresión de N más, es esto que ponemos acá en el paréntesis. Después, donde dice N menos, pongo cuál es la expresión de N menos y después, donde dice la energía del fundamental, la energía del fundamental cuál es? Es poner N igual a cero y le pongo el menos además porque la energía del fundamental corresponde al G cero. O sea, tendría que usar el GN y el GN está asociado al N menos. Entonces, por eso le pongo el menos H barra delta sobre 2 acá. O sea, la energía del fundamental así como la teníamos calculada es menos H barra delta sobre 2. Pero fíjense que esta sumatoria que comienza en N igual a 1 y va hasta infinito que tiene los proyectores G sub N fíjense que acá tengo G sub cero. ¿Y qué pasa si esta sumatoria en vez de empezar en N igual a 1 empieza en N igual a cero? Bueno, si empiezo en N igual a cero fíjense que este término no va a estar este término no va a estar y me quedaría solo este término menos H barra delta sobre 2 que va a estar multiplicado al G cero al proyector G cero que es exactamente lo que tengo acá. Entonces, en vez de poner dos términos déjenme poner uno solo o sea, déjenme escribir de estos dos términos como una única sumatoria que empieza en N igual a cero o sea, ¿por qué voy a explitear esa sumatoria? ¿Por qué la voy a separar en dos? Mejor poner todo compacto y ponerlo como una única sumatoria. Bueno, ¿se entendió cómo procedí con esta descomposición espectral? Simplemente estoy sumando sobre todos los autovalores y sobre todos los proyectores que conozco. Genial. Estamos haciendo algo de trampa, ¿no? Es como un argumento un poco circular porque queremos llegar a un hamiltoniano particular pero conociendo ya cuáles son las autoenergías y cuáles son los autoestados asociados a ese hamiltoniano particular que quiero llegar. Pero bueno, es la idea del ejercicio. O sea, no partir del hamiltoniano sino partir de los autoestados y partir de las autoenergías y intentar llegar a partir de eso a la expresión del hamiltoniano. Es un procedimiento inverso al que en general estamos acostumbrados. Pero entonces habiendo entendido eso lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poco más sobre esta expresión. Fíjense que acá tengo una sumatoria perdón, tengo una sumatoria que empieza en n igual a cero y acá tengo una sumatoria que empieza en n igual a uno. Bueno, a mí me gustaría que las dos sumatorias comiencen del mismo índice y para eso el siguiente paso lo que voy a hacer es esta sumatoria la voy a cambiar de índice voy a hacer que comience en n igual a cero entonces voy a hacer un cambio lo que yo estaba llamando n ahora va a pasar a ser n' más uno entonces como n empieza en uno n' va a empezar en cero y acá adentro en este paréntesis y bueno y acá también en este proyector donde dice n voy a poner n más uno voy a hacer voy a hacer ese cambio y entonces me van a quedar estas dos sumatorias las dos van a empezar en cero como decíamos recién como charlamos recién y donde antes tenía n ahora estoy poniendo n más uno y entonces el hamiltoniano me va a quedar de esta forma ok solo solo cambié el índice de la sumatoria para que las dos comiencen en cero y ahora vamos a empezar a jugar un poco con los términos que nos quedaron empecemos por este término que estoy estoy rectanguleando en amarillo que es h barra delta sobre 2 déjenme ahora escribir cuál es la expresión de este delta cuál es la expresión de esta desintonía habíamos dicho que era la diferencia de frecuencia será omega a menos omega c entonces eso es lo que voy a escribir donde dice delta voy a poner omega a menos omega c y el omega c fíjense que lo voy a poder poner en este término o sea acá tengo h barra omega c por 1 y acá tengo voy a tener una de las partes de este rectángulo amarillo va a ser h barra omega c más menos 2 porque tengo un menos acá entonces este n más 1 se va a convertir en n más 1 medio y además me va a quedar un h barra sobre 2 por omega a ahí dando vueltas me importa y lo mismo me va a pasar acá o sea me va a quedar h barra omega c por n menos 1 medio y además me va a quedar un menos h barra omega a sobre 2 dando vueltas que es exactamente lo que pongo acá o sea todo lo que está multiplicando omega c lo pongo en un mismo paréntesis lo aglomero lo junto lo hago en la primer sumatoria y lo hago en la segunda y después me queda bueno el término que me sobró con este omega con la frecuencia del átomo que en principio lo dejo así como está bueno y ahora para continuar me voy a enfocar en estos términos que estoy rectanguleando en verde fíjense que lo junto lo junto o sea esta esta sumatoria que dice h barra omega c n más 1 medio por este proyector la sumo a esta sumatoria que comienza en n igual a 0 también tengo el mismo término acá h barra omega c n más 1 medio pero ahora tengo este otro proyector entonces el término que estaba en los dos lo saco como factor común y entonces lo que uno puede ver ahí es que me queda la suma de este proyector n más el otro el otro proyector gn y el n lo puedo sacar el proyector sobre sobre el número de fotones en la cavidad lo puedo sacar como con con un producto tensorial y al hacer eso noten que acá me queda la identidad sobre el átomo o sea el átomo es un sistema de dos niveles y acá me está quedando el proyector sobre el excitado y además el proyector sobre el ground y eso es exactamente la identidad sobre el átomo y entonces todos estos términos verdes que marcamos recién me van a quedar como h barra omega c n más 1 medio y eso va a estar esto es un número es un número y eso va a estar multiplicando al operador identidad que va a estar actuando sobre el átomo y además con este proyector n que va a estar actuando sobre sobre la cavidad y eso que es o sea la identidad no depende de n lo puedo sacar para afuera y toda esta sumatoria no es ni más ni menos que el hamiltoniano del oscilador armónico porque porque bueno esencialmente acá tengo el autovalor del operador número que va a estar multiplicando a este proyector y eso es equivalente al operador número o sea la descomposición espectral del operador número que yo también lo puedo escribir en términos de A daga por A de los operadores creación y destrucción y después me queda el término típico del un medio del oscilador entonces fíjense que estos términos verdes están muy buenos porque nos hicieron recuperar una de las partes que ya conocíamos muy bien del hamiltoniano de James Cummings que es el hamiltoniano intrínseco el hamiltoniano propio de la cavidad o sea tengo la identidad sobre el átomo este hamiltoniano no le va a estar haciendo nada al átomo pero si va a estar actuando sobre el hamiltoniano de la cavidad y este es el hamiltoniano de un oscilador y es precisamente uno de los términos que nos aparecían en su momento en el hamiltoniano de James Cummings ok así que estamos contentos porque estamos por ahora parcialmente recuperando aquello que nos gustaría recuperar pero todavía nos falta nos falta bastante y para eso vamos a tener que seguir jugando con los demás términos que nos quedaron en este en este H dispersivo en este H efectivo ahora nos vamos a enfocar en estos dos en los términos estos estos rosas que marqué que son simplemente H barra omega sobre 2 por este proyector y acá tengo el mismo término restando por el otro proyector GN si eso lo pongo todo junto del mismo modo como hicimos recién el N lo puedo sacar para afuera producto tensorial y acá me va a quedar me van a quedar estos dos proyectores sobre el átomo pero ahora van a estar restando y ese operador bueno no es la identidad pero es un operador que yo conozco muy bien ese operador es sigma Z o sea desde el punto de vista matricial esto es el 1 0 y el 0 menos 1 escrito en la base del excitado y el ground y eso es sigma Z y entonces acá que voy a tener voy a tener H barra omega sobre 2 por sigma Z que no depende del N entonces lo puedo sacar para afuera y me va a quedar la sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito de el proyector N y eso es la identidad y entonces ¿qué estamos recuperando acá? bueno también está genial porque estamos recuperando el Hamiltoniano del átomo recuerden que el Hamiltoniano del átomo era exactamente este era H barra omega sobre 2 por sigma Z por la identidad sobre la cavidad este Hamiltoniano a la cavidad no le hacía nada y bueno al átomo le iba a estar aplicando sigma Z en un sistema de dos niveles nuestro átomo y entonces fíjense que bueno de este Hamiltoniano dispersivo este Hamiltoniano efectivo recuperamos de los términos verdes recuperamos el Hamiltoniano de la cavidad y de los términos rosas recuperamos el Hamiltoniano del átomo ahora vamos a ver a ver si podemos recuperar el Hamiltoniano de interacción no el de James Cummings original que habíamos hecho en el problema 3 sino este nuevo Hamiltoniano que nos pedía calcular el problema 8 en este régimen de mucha desintonía en este régimen dispersivo entonces bueno lo que les decía recuperamos el Hamiltoniano del átomo y de la cavidad y veamos a ver cómo nos va a quedar el Hamiltoniano de interacción que va a ser ligeramente distinto al Hamiltoniano del problema 3 justamente porque estamos estudiando un régimen particular bueno entonces pongo acá el Hamiltoniano del átomo que lo conseguimos recién el Hamiltoniano de la cavidad que también lo conseguimos recién y pongo ahora los otros dos términos que me habían quedado en la diapositiva anterior que en verdad acá estoy haciendo un poco de trampa porque acá me había quedado un n no era un n más 1 pero déjenme agregar un 1 acá artificialmente porque si no no me va a quedar lo que me pide el ejercicio y eso lo puedo hacer porque estoy como shifteando la energía del fundamental estoy como recuerden que siempre la energía está bien definida menos de una constante y básicamente yo puedo definir desde dónde estoy midiendo el fundamental acá estoy cambiando la energía fundamental por este factor pero bueno déjenme hacerlo así para llegar exactamente a lo que me pide el ejercicio pero bueno tengan en cuenta que si comparan con la diapositiva anterior acá tienen este más 1 que está de más pero bueno no va a importar a los fines prácticos y no pasa nada con agregarlo entonces haciendo eso fíjense que acá tengo un n más 1 por este bueno por esta por esta fracción y acá tengo el mismo término pero con un menos y puedo sacar todo ese término entonces de factor común y me va a quedar el proyector este n menos el proyector en g n y esto por el mismo argumento que hicimos recién el n lo puedo sacar con un producto tensorial para afuera y me va a quedar el proyector sobre el excitado menos el proyector sobre el ground eso del mismo modo a como hicimos recién sabemos que eso es sigma z y el sigma z no me va a depender de la sumatoria esta no me depende de n razón por la cual lo puedo sacar para afuera y me va a quedar entonces el n más 1 por por el proyector en n y eso es nuevamente por lo mismo que vimos recién con el hamiltoniano de la cavidad uno o sea la identidad más que uno más adaga por a porque acá me queda el n por este proyector con la sumatoria esa es la descomposición espectral del operador número y el operador número lo pongo con los operadores creación y destrucción y además me queda este 1 que insisto este 1 en verdad es la identidad por este 1 de acá que está multiplicando a este proyector y con la suma sumando todos estos proyectores eso es la identidad bueno y entonces el hamiltoniano final que me queda es este exactamente el que nos pedía el ejercicio este problema 8 acá vuelvo a poner cuál era el hamiltoniano del átomo que lo reconstruimos en la diapo anterior acá vuelvo a poner cuál era el hamiltoniano de la cavidad y acá pongo este hamiltoniano de interacción que me va a estar acoplando el átomo el sigma z me lo va a estar acoplando con la cavidad con los grados de libertad de la cavidad de esta manera y este es entonces nuestro hamiltoniano de interacción en el régimen dispersivo ok entonces bueno fíjense que es es parecido al hamiltoniano de James Cummings original pero un poquito distinto y esa esa diferencia viene dada por el hecho de que estamos en este régimen dispersivo este régimen de alta de sintonía en las cuales la frecuencia del átomo y la frecuencia de la cavidad difieren difieren bastante pero bueno esta expresión lo que tiene el himno que ahora lo vamos a estudiar un poco más en detalle es que nos va a permitir hacer algunas interpretaciones interesantes interpretaciones físicas y es a eso a bueno a lo que más apunta el ejercicio más allá de la cuenta entonces veamos una de las posibles interpretaciones que podemos hacer fíjense que el hamiltoniano de interacción este tiene a sigma z acá tiene a sigma z entonces algo que yo en principio podría hacer es agrupar todos los términos que tienen sigma z ponerlos todos juntos y sacar factor común sigma z o sea acá tengo sigma z acá tengo sigma z y bueno entonces agrupo todo y saco lo saco de factor común y lo que tengo esencialmente es es esto o sea tengo h barra sobre dos sigma z si quieren actuando sobre 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 los grados de libertad del átomo y acá tengo una identidad por la frecuencia del átomo y tengo este este otro término que me depende del número de fotones en la cavidad o sea este término este segundo término no es ni más ni menos que este estoy haciendo un si quieren un poco de abuso de de notación pero bueno esto es más que nada para para interpretar las cosas entonces fíjense que este término insisto coincide exactamente con este término y uno podría decir entonces que este hamiltoniano dispersivo este hamiltoniano de interacción lo que me está haciendo en cierto sentido es cambiarme la frecuencia del átomo o sea cambiarme la energía de transición del átomo de este átomo de dos niveles en el sentido que este hamiltoniano el hamiltoniano de la cavidad no me está cambiando pero si agrupo todos estos términos como dice acá fíjense que esto es como si fuera una frecuencia o sea esta frecuencia original que yo tenía del átomo esta frecuencia de transición que yo la había llamado omega a bueno ahora debido a la interacción con la cavidad va a cambiar en este factor que es un factor proporcional al número de fotones porque fíjense que acá tengo el operador número de fotones entonces eso es una una de las posibles interpretaciones que podemos hacer ahora ahora la vamos a ver más en detalle pero al menos como primera aproximación uno puede decir eso y algo que uno se puede interesar teniendo este hamiltoniano es en la energía o sea en la energía de asociada a mis autoestados GN y EN y eso yo lo puedo ver muy fácil porque por ejemplo si le aplico a este hamiltoniano dispersivo si se lo aplico al GN entonces el sigma z que tengo acá que va a estar actuando sobre sobre el átomo va a estar actuando sobre el ground sobre sobre la parte del estado asociada al átomo que es el ground y el sigma z asociado al ground me da un menos por eso pongo un menos acá bueno tengo la frecuencia tengo ahora dentro de esta frecuencia tengo el el ad agapora que es el operador número entonces el operador número cuando lo aplico a N me va a dar N y bueno respecto a este término lo mismo tengo el operador número aplicado al N me da el N y me queda esto y después cuando lo aplico el hamiltoniano dispersivo cuando se lo aplico al excitado y al N lo que me va a cambiar simplemente es el excitado es la acción de sigma z sobre acá perdón esto es un EN no es un GN es un EN porque acá estoy trabajando con el excitado entonces cuando lo aplico el sigma z al excitado eso me da un más por eso pongo un más acá y después la acción de la daga A en el N es análoga o sea me sale un N y me sale un N acá y lo que nos podemos preguntar es cómo cómo es el gap de energía entre estos dos estados entre el EN y el GN para eso tengo que terminar de ensanguchar yo quiero las energías entonces bueno ensangucho y me queda que las dos energías asociadas a los estados son estos son estos dos si hago la diferencia si estudio el gap fíjense si hago esto menos esto me va a quedar que la diferencia de frecuencias es el gap de diferencia de energías el gap de energías es esto es H barra por omega A por más un número que me depende del número de fotones y esto insisto es como si fuera una nueva frecuencia que la llamo omega A tilde una nueva frecuencia para el átomo y lo que nos está diciendo esto es lo siguiente o sea que la separación de niveles del átomo entre el excitado y el ground aumentó en un factor proporcional al número de fotones o sea esto es lo que nos dice la expresión esta que calculamos y en ese sentido si uno mide sobre el átomo por ejemplo si uno mide cuál es la frecuencia de ese átomo y uno la compara en función de la frecuencia del átomo antes de ser insertado en la cavidad bueno a partir de esa medición uno va a poder inferir cuál es el número de fotones que está en la cavidad o sea como esa nueva frecuencia va a ser proporcional al n restando con la frecuencia anterior bueno uno va a poder inferir cuál es ese n que está que está digamos en la cavidad y entonces lo que uno tiene es esto uno tenía el átomo original que tenía dos niveles que esos niveles estaban separados por una cierta energía después ese mismo átomo lo meto dentro de la cavidad y veo un ensanchamiento entre los niveles de energía ahora los niveles están más separados y bueno de vuelta esa separación está dada por el número de fotones que está interviniendo en la cavidad y algo loco que uno puede ver de esto es lo siguiente o sea qué pasa si la cavidad está vacía o sea qué pasa si la cavidad tiene cero fotones qué pasa o sea si tengo cero fotones es poner n igual a cero acá pero pese a que la cavidad está vacía fíjense que yo voy a ver un efecto voy a ver un corrimiento o sea la frecuencia del átomo no va a ser omega sino que va a sufrir un pequeño corrimiento dado por este omega cuadrado sobre dos deltas sobre la desintonía y eso es muy curioso o sea pasan cosas pasan cosas yo tenía en un principio tenía el átomo afuera en el vacío en el espacio libre lo tenía ahí solito y ahora ese átomo que estaba solito ahí bollando por el vacío lo meto en una cavidad pero esa cavidad está vacía también en principio vacía ¿no? y lo que estoy viendo es que pese a que la cavidad está vacía y pese a que antes también el átomo estaba en el vacío estoy viendo que al átomo le pasan cosas y bueno eso en principio es muy contraintuitivo pero bueno qué sé yo lo que está pasando no sé si ya lo discutieron un poco en la teórica no sé si esto le genera sorpresa a esta altura pero en esencia el problema es que no existe algo así como el vacío o sea no existe algo así como el campo cero el campo cero no existe hay fluctuaciones cuánticas siempre o sea jamás voy a poder asegurar en un cierto instante que yo tengo campo exactamente cero siempre va a haber unas fluctuaciones y son esas fluctuaciones pese a que la cavidad está vacía la que me están la que me está generando este corrimiento en los niveles del átomo y esto entonces es muy interesante porque bueno esto uno en principio lo puede medir y a partir de esa medición lo que uno está lo que uno está viendo es que precisamente uno no va a poder independizarse de uno no va a poder tener un un vacío en el sentido clásico de que no hay absolutamente nada bueno siempre va a haber algo y ese algo se va a manifestar en esta en este en este corrimiento en este ensanchamiento de los niveles del átomo y eso en principio bueno es interesante poder verlo con este tipo de experimentos bueno ¿se va entendiendo esto? ¿cómo están? ¿siguen conmigo? buenísimo bueno es loco esto ¿no? en principio bueno vayamos vayamos un poco más más adelante sí Tomás no sé cómo decirlo bueno cómo te salga ¿a qué le llamas vacío vacío? bueno a ver o sea estás en una en una cierta cavidad vacío en el sentido de que lo llevas o sea le sacás todo lo que le podés sacar le sacás todos los fotones a presiones muy bajas a temperaturas muy bajas y bueno a eso a eso uno se refiere con vacío digamos pero pero bueno o sea más allá de la idea experimental lo que esto te está mostrando es que si esa cavidad está vacía en el sentido en el sentido de que no tiene fotones de que hay cero fotones bueno lo que esto te está mostrando es que por el simple hecho de estar adentro de una cavidad tenés un tenés un un efecto genial pero si la idea de vacío que uno tiene clásicamente eso la cuántica te la hace pedazos te la hace trizas porque fluctuaciones van a haber siempre y hay un montón de cosas hay mucha gente que estudia esto del vacío cuántico hay un montón de experimentos un montón de efectos que se pueden medir por ejemplo hay algo que se llama fuerza casimir que está estrictamente relacionada con estas fluctuaciones del vacío electromagnético y hay cosas súper súper interesantes y bueno esta es una de las aristas digamos de ese gran de ese gran mundo pero son cosas importantes no solo desde el punto de vista fundamental y teórico sino también desde el punto de vista tecnológico o sea son efectos que uno en principio si quiere hacer tecnología y hacer chips muy pequeños en principio uno los debería tener en cuenta pero bueno dale sigamos con la siguiente interpretación recién vimos una que es una interpretación desde el punto de vista del átomo en el sentido de que nos enfocamos en cómo cambiaba la frecuencia del átomo debido a este hamiltoniano de interacción este hamiltoniano dispersivo pero ahora nos vamos a situar en el punto de vista de la cavidad vamos a ver cómo le afecta a la cavidad cómo la cavidad es afectada en términos de esta interacción con el átomo y vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos recién pero distinto en el sentido de que ahora vamos a agrupar todos los términos que tienen adaga por a o sea primero yo tengo el hamiltoniano este de la cavidad que tiene adaga por a pero el hamiltoniano de interacción también tiene adaga por a entonces los voy a poner juntos y bueno al ponerlos juntos me queda este término acá aglomerado o sea me queda el omega c de este hamiltoniano de la cavidad y me queda el omega cuadrado grande sobre 4 delta por sigma z que es el término este que estaba en el hamiltoniano de interacción y después me queda este término solito h barro omega c sobre 2 que lo pongo acá que lo separo que en principio es una constante no importa mucho y acá también me queda la frecuencia original del átomo y me queda sumado a este término del omega cuadrado sobre 2 delta que es este término acá con el sigma z con este 1 que en principio esta corrección siempre siempre la voy a tener siempre va a haber una corrección en el átomo entonces bueno agrupo todo lo que tiene sigma z agrupo todo lo que tiene adaga por a y este término que me venía de este hamiltoniano de la cavidad lo dejo solito porque insisto es una constante y no importa y entonces al agrupar todo lo que tiene adaga por a nuevamente fíjense que uno puede asociar este cambio uno puede decir que la frecuencia de la cavidad va a cambiar ahora en un factor proporcional a sigma z y entonces lo que va a pasar es que la frecuencia de la cavidad ahora va a depender del estado del átomo a través de sigma z ahora vamos a ver porque pero esencialmente si yo empiezo con el excitado y cuando aplique el sigma z al excitado eso me va a sacar un menos perdón un más porque el excitado es el primer elemento de mi base entonces acá va a tener un más pero cuando le aplique el sigma z si yo empecé con el ground acá voy a tener un menos entonces va a haber un cambio en la frecuencia de la cavidad un cambio en la frecuencia efectiva de la cavidad y debido a ese cambio en la frecuencia de la cavidad si uno es capaz de medir cuál es esa frecuencia bueno uno también va a poder inferir cuál es el estado del átomo entonces eso es lo que pongo acá ahora o sea uno imagínense que tiene el átomo en el fundamental tengo el átomo acá y si lo tengo ahí cuando le aplique el sigma z al ground esta frecuencia va a ser bueno omega c menos esta fracción esta va a ser la nueva frecuencia de la cavidad pero si estoy en el caso contrario si tengo el átomo en el excitado ahora la frecuencia va a cambiar por el mismo término pero ahora en vez de un menos tengo un más y en ese sentido en el sentido de que la frecuencia de la cavidad cambió en un factor que es distinto y ese factor es distinto de acuerdo a cuál es el estado atómico de mi sistema de dos niveles uno va a poder hacer lo que les dije recién o sea si uno mide sobre la cavidad y mide esto mide esta frecuencia bueno uno va a decir que en consecuencia el átomo se encontraba en el excitado pero si mido esta otra frecuencia el átomo se encontraba en el ground en el estado fundamental y esto es un modo no destructivo de poder medir cosas o sea de no medir directamente sobre el átomo sino midiendo otra cosa uno va a poder inferir cuál es su estado y bueno esas son dos interpretaciones que nos quedaron ahí de nuestro hamiltoniano en este en este régimen y ahora nos vamos a ya ya estoy terminando me quedan dos slides y y termino pero ahora vamos a a enfocarnos en la evolución temporal de este de este hamiltoniano o sea teníamos teníamos este hamiltoniano que tenía tres términos el 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 átomo que ahora le pongo un tilde porque recién bueno porque estoy estoy agrupando este término el término que estaba acá con un más uno lo estoy poniendo acá en el sigma z entonces es como que acá estoy renombrando una nueva frecuencia que la llamo megatilde o llámenla como quieran pero bueno este hamiltoniano del átomo es el del átomo pero está con una frecuencia modificada así como agrupé estos términos por eso le pongo el tilde el hamiltoniano de la cavidad es el mismo de siempre y tengo el hamiltoniano de interacción que también le pongo un tilde porque acá le saqué el más uno que estaba se lo puse al HA esto simplemente para que ahora las cuentas salgan un poco más rápido y uno arrastre menos cosas pero lo primero que uno puede ver que va a ser importante a la luz de la evolución temporal es que estos tres hamiltonianos van a conmutar entre sí ¿por qué? bueno acá no estoy poniendo los tildes en estos conmutadores pero bueno fíjense que si uno agarra el hamiltoniano del átomo y la cavidad bueno conmutan trivialmente en el sentido que el hamiltoniano del átomo actúa sobre los grados de libertad del átomo el hamiltoniano de la cavidad actúa sobre los grados de libertad de la cavidad o sea viven en distintos espacios y eso va a conmutar después el hamiltoniano del átomo con la interacción también va a conmutar porque el hamiltoniano este del átomo tiene sigma z y en interacción tengo sigma z también entonces eso va a conmutar y el hamiltoniano de la cavidad también va a conmutar con el hamiltoniano de interacción porque en la cavidad tengo el operador número y en la interacción también tengo el operador número y es el mismo operador entonces va a conmutar y la conclusión de eso es que la base del operador número n gn también van a ser autoestados de h van a ser autoestados del hamiltoniano y eso entonces lo que va a implicar en términos de la evolución temporal que la evolución temporal en principio tengo todo el hamiltoniano tengo estos tres términos o sea acá tengo una sumatoria del ha del hc y del hint pero en tanto que los tres términos conmutan voy a poder separar esta evolución en estas tres evoluciones subevoluciones si quieren y esto lo puedo hacer porque los operadores conmutan entre sí ustedes ya saben que esto en principio no es válido para cualquier tipo de operadores pero si conmutan lo puedo hacer entonces tengo acá tres exponenciales y lo que nos pide el ejercicio recuerden que estamos resolviendo el problema 8 de la IA este es el inciso de evolución temporal es que trabajemos con este estado inicial que trabajemos con un estado inicial que es una superposición equiprobable del excitado con el ground para el átomo tensorial con un estado coherente para la cavidad el estado coherente recuerden que era el estado más clásico que uno podía tener en términos de de un oscilador y comenzando entonces con este estado inicial y teniendo esta evolución temporal bueno lo que nos interesa es ver cómo es este si del átomo y la cavidad del sistema conjunto a un tiempo completamente arbitrario y lo que les propongo para que sea un poco más sencillo es estudiar cada uno de estos términos por separado o sea estudiar primero cómo es la evolución del excitado por el alfa y cómo es la evolución del ground con el alfa y bueno estudiándolo separado después juntemos todo y reconstruyamos el estado total bueno comencemos por este término tengo el e tensorial el alfa o sea el estado del átomo en el excitado y el estado de la cavidad en el estado coherente y le tengo que aplicar estas tres evoluciones estos tres hamiltonianos se los tengo que aplicar al excitado por el alfa por el estado coherente donde el hamiltoniano de interacción es este el hamiltoniano el HC de la cavidad recuerden que es este el hamiltoniano del oscilador y el HA es el hamiltoniano del átomo pero con esta frecuencia ligeramente modificado y vamos a empezar con esta evolución yo ya sé que tengo este exponencial que tiene dos operadores uno que actúa sobre el átomo y uno que actúa sobre la cavidad entonces el sigma z que actúa sobre el átomo lo voy a tener que hacer actuar sobre el átomo o sea esto es un sigma z por el excitado y eso yo sé que me va a dar un más uno porque recuerden que acá uno tenía que poner el autovalor asociado a este a este autoestado entonces el excitado es autoestado de sigma z y con autovalor más uno y eso es lo que voy a tener que poner acá y después me va a quedar acá el adaga por a por el alfa pero bueno eso ahora lo vamos a ver bien entonces lo que les decía de esta línea que es la que teníamos recién en la diapua anterior aplico ahora el sigma z al excitado eso como les dije en el aire me va a sacar un más uno que es el que pongo acá o sea en esta línea ya no pongo más el sigma z pongo el más uno que es el autovalor asociado al excitado eso es lo que dice acá y ahora tengo que ocuparme de este término que tengo el adaga por a lo tengo que aplicar al estado coherente al alfa pero si recuerdan de la clase de estados coherentes ya no me acuerdo bien quién la dio me parece que Mateo pero lo que o sea el adaga por a esencialmente es el estado de un oscilador el hamiltoniano de un oscilador armónico y ustedes lo que habían visto era que cuando evolucionaban temporalmente un estado coherente eso me seguía dando un estado un estado coherente pero donde ahora el alfa me rotaba me rotaba con una con una cierta frecuencia que ahora la frecuencia bueno está dada por esta omega cuadrado sobre 4 delta pero esencialmente lo que obtenían lo que obtenían era era de vuelta un estado un estado coherente y acá bueno no voy a repetir de vuelta la evolución de este estado coherente revisen revisen esa clase pero bueno recuerden que quedaba eso este va a ser mi estado evolucionado de la cavidad después de haber aplicado este hamiltoniano de interacción y ahora tengo que ver los otros dos hamiltonianos como actúan en el problema como actúan ahora en este estado ahora tengo que aplicar el estado de la cavidad que de vuelta perdón el hamiltoniano de la cavidad que es el hamiltoniano de un oscilador lo voy a tener que aplicar a un estado coherente eso de vuelta me va a dar otro estado coherente pero ahora con otra exponencial y con otra frecuencia ahora asociada a la frecuencia de la cavidad que es esto es precisamente esto lo que pongo acá o sea la evolución temporal con un oscilador armónico de un estado coherente es otro estado coherente que ahora tiene estas dos frecuencias y el hamiltoniano del átomo la evolución temporal de este hamiltoniano del átomo que solo está siendo aplicado sobre el átomo va a estar actuando sobre el excitado y entonces este hamiltoniano acuérdense que tenía el sigma z y de vuelta el sigma z por el excitado eso me va a sacar un más uno y entonces me va a quedar acá directamente menos i por t por la frecuencia omega a asociada a la frecuencia del átomo y ya está entonces esta es mi evolución temporal para este estado para el e alfa y para el otro estado es análogo lo único que cambia es el estado del átomo que ahora es el ground y me van a cambiar esencialmente los signos por el sigma z o sea acá en vez de un menos voy a tener un más porque el sigma z ahora se aplicó al ground y acá también en vez de tener un menos voy a tener un más pero la cuenta es exactamente análoga a la que hicimos recién y ahora ya está tengo las evoluciones de estos dos estados del e alfa y el g alfa pero en verdad el estado inicial era una superposición de estos dos con uno sobre raíz de dos y entonces la evolución temporal también va a ser la superposición de los dos estados evolucionados donde los estados evolucionados los calculamos recién y entonces este va a ser el estado el estado global del átomo más la cavidad bueno dado el estado inicial y dado el hamiltoniano este dispersivo con el que estuvimos trabajando toda la clase y no lo voy a hacer yo pero lo pide el ejercicio les queda a ustedes de tarea para el hogar pero después a ver Belfina si decime antes que termine con esto ¿por qué la exponencial con omega c no cambia de signo? porque el omega c para que voy para atrás el omega c acordate que estaba en el en el hc el hamiltoniano de la cavidad ¿no? este hc es el hamiltoniano de la cavidad que era h bar omega c por adaga por adaga más uno ese es el hamiltoniano del oscilador y eso actúa solo sobre el estado de la cavidad no actúa sobre el estado del átomo entonces acá como yo cambié el estado del átomo le puse el G ese hamiltoniano no le va a pasar nada no va a cambiar el signo porque ese hamiltoniano sigue siendo aplicado al alfa a este alfa que no cambió o sea el signo cambió solo porque porque cambié este estado del átomo no, no hay problema bueno entonces como les decía les queda para para el hogar calcular cuál es la matriz de ansiedad reducida del átomo o sea tomen la traza la traza parcial y quédense con los grados de libertad del átomo y fíjense que ese es un estado un estado mixto y al hacer eso lo que eso les va a estar queriendo decir de acuerdo a todo lo que vimos en en el principio de la materia es que entonces el estado global del átomo y de la cavidad es un estado entrelazado o sea toman traza parcial les da que el estado reducido es mixto eso da cuenta que el estado global era entrelazado y bueno esencialmente uno también lo puede ver medio a ojo el sentido de que el sentido en el que rota este estado coherente va depende de cuál es es el estado del átomo o sea ven que acá hay un signo distinto y ese signo viene dado por el estado del átomo y bueno eso da cuenta de un cierto entrelazamiento pero bueno esto ya lo saben hacer y les queda como un lindo ejercicio insisto lo pedí a la guía y bueno les queda les queda a ustedes demostrarlo y bueno con esto ya ya está lo que les quería presentar hoy no sé si me quieren preguntar algo más si quieren comentar algo buenísimo Tomás gracias